¡Suscríbete! Uno más nos dice el señor Ruzardi, se va a jugar Sacando del fondo Gimnasia Alonso, le queda la pelota al Vichy Fuertes, atención, agritado, cae en la puerta del área Y eso ¿Lo va a molestar a Fuertes? Atención, ¿cuántas me dijo que tenía el Vichy? No, ese jugador es Gimnasia Maldonado, perfecto Tiro libre Uy, qué tiro libre tiene Colón en el cierre de primer tiempo Parte el pelotazo del chino Garcet Está habilitado Fuertes La defensa viene saliendo y pierde la referencia Se pudo haber caído por estos Fuertes Difícil de creer Por esta acción lo amonesta Maldonado La intención de agarrarlo la tuvo, el manotazo lo tiró Pero Fuertes, a mi juicio Podría haber seguido corriendo y participando de la acción Para mí no fue falta, señor Trigini ¿Eh? No he sido Para quien la saca Sociola, para Pirulo o para el Vichy Atención Fuerte ¡Gol! ¡Gol! De Colón El Vichy Fuertes lo fusiló Al Gato cesa A los 46 Jugada polémica Por el arranque Habrá que analizarlo otra vez Gana Colón Está arriba Lo hizo el Vichy Fuertes Colón 1 Gimnasia 0 En el cierre de primer tiempo Lo termina Dunati Polémico en el final El juego Valpán pasúa a decirle algo a Dunati Los jugadores gimnasios se acercan al árbitro del juego La gran jugada, la acción polémica es La falta previa Que para nosotros no fue Habrá que analizarla nuevamente Y Dunati va a sacar una roja Epa, 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 epa Y además reacciona y pierde el control El árbitro del partido Esto es increíble Me parece que una roja va a ver Está Reynaldo muy nervioso también Gimnasia se juega mucho Es verdad La cosa se ha calentado demasiado La polémica está instalada Podrá contar entre las variantes al Pampa Sosa Gimnasia porque fue expulsado Ahí Madelon va Y le dice al Vichy Fuertes Dejá de tirar O algo parecido Pero hay un saludo cordial Afecto entre ellos Atención Bertoglio por acá Acosta por el medio El Vichy Si se la dará a él Fuertes por otro Fuertes Fuertes tapo Cesa El Gato Cesa Le quita el segundo Al Vichy Fuertes Y a Colón Pozo Fuertes Robó Acosta Atención Lo perdió Maldonado Acosta por el segundo Gol De Colón Lucas Acosta Que nochecita de Maldonado Obsequio Para que aproveche Lucas Acosta Que definió Bárbaro A los 12 Colón 2 Gimnasia 0 Lucas Acosta Convirtió Quedó mal parado Quedó expuesto Gimnasia en la búsqueda De la igualdad Lo define de contra Mediante un error de Maldonado Que participó negativamente En los dos goles De Colón Gana el Chabalero Ahora por Dos de diferencia Si al bidón No hubiesen puesto Sin sano Nadie se habría quejado El centro de Romero El área para Estracualurzi Para Alonso Alonso Y Estracualurzi Estracualurzi Gol No vale No vale No vale No vale Si está en la plata No lo grite Si Zabalero No sufra Lo habilita Alonso Estaba a penitas Adelantado Finísima la jugada Acierto del asistente Marcelo Aumente No fue convalidado Entonces el gol De Estracualurzi 47-40 Lo terminó Lunati De regular arbitraje Ganó Colón Dos a cero Sobre gimnasia Con las figuras De Garcey Del Vichy Fuertes Que sigue haciendo goles Para que Colón Siga soñando Colón Dos gimnasia a cero ¡Gracias por ver el video!